El ministro de Trabajo 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 Y paso al segundo punto El hecho de Coger el tema Analizarlo, ver la importancia Y colocarlo en la agenda política Habría la posibilidad que el Congreso Como cualquier democracia Apruebe con ciertos matices lo que el Poder Ejecutivo propone Y eso es parte del juego democrático En ningún momento El juego democrático permite que el Poder Ejecutivo Pueda arrinconar a un Congreso Como se pretendió entender que esa era la postura ¿Qué es lo que se intentó efectivamente decir del presidente de la República con la insistencia de las reformas? Claro, era colocar el tema y solicitarle al Congreso que lo apruebe por la urgencia que el tema meritaba La crisis del sistema de justicia no daba para más Estábamos de alguna manera contra el reloj Pero de ahí a interpretar que eso es una suerte de imposición del Poder Ejecutivo Me parece que no era lo correcto Ahora ministro, inclusive en algún momento se dijo Que el presidente, más que la pretensión de la reforma Tenía el interés de cerrar el Congreso Y que estaba forzando un poco Para que justamente La confrontación fuera de tal magnitud Que él no le quedara otra que Cerrar el Parlamento de la República Bueno, a ver, me parece que eso era parte Del juego político La constitución es también, y siempre lo hemos dicho No solo un texto jurídico, es también un texto político Sin duda Y el utilizar el mecanismo de la confianza Era un mecanismo democrático De tal forma Que la crisis se ha resuelto Dentro de los márgenes democráticos La crisis no se ha resuelto a los portazos A los cuartelazos Como antiguamente se resolvía en las crisis En los años 70 O en toda la época La mayoría parte de la época republicana del Perú Sino que se ha resuelto Dentro de los De los causes constitucionales Ahora, eso también es importante Porque fortalece la democracia ¿Qué viene a futuro? ¿Qué viene después de esta De esta crispación política? Lo que debería venir Nos parece es Estas reformas Legitimarlas a través del referéndum La población participará en él De acuerdo Y la población tendrá un espacio político Que no ha tenido en muchos años ¿Cuál es el último referéndum En la época republicana? ¿El año 92? No, el año La constitución del 93 La constitución del 93 Que tuvo, digamos, cero funcionamientos además Y el FONAVI Y el FONAVI, creo que fue Y el FONAVI, efectivamente Pero claro, en el caso del presidente Vizcarra Yo he dicho acá Que más Creo Que Esta idea O no, no nuestra idea Esto que se dice De que los mejores presidentes en el Perú Han sido los que no han sido elegidos Termina siendo real Porque tanto Pañagua Por la situación excepcional De la caída del régimen de Fujimori Termina siendo presidente Sin haber sido elegido Y el presidente Vizcarra Termina una situación también extraordinaria Cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski Y es verdad En el debate político En los últimos 18 años Salvo en el 2001 Se ha recuperado la discusión por las reformas Es decir 18 años no se había discutido reformas Y eso me parece que es fundamental Pero claro Hay otro lado del día siguiente Porque una cosa es legitimar Lo que ya el presidente planteó Y el Congreso ha aprobado A través del referendo Pero el asunto está Que hay que tener claridad Y a la gente hay que explicarle también Que si bien es cierto Va a ayudar a mejorar eso Algunas cosas No va a resolver todos los problemas Porque la sobreexpectativa Que puede haber De la gente De que ya con eso Se acaba todo Puede jugar en contra Inclusive de la propia Popularidad del presidente De la república ¿Son conscientes de eso? Si, somos conscientes Y por eso te mencioné Hace unos minutos Que ahora hay que pensar En el después Al día siguiente De este episodio político Que se cierra Nos parece que se abre Una oportunidad Una nueva oportunidad Para colocar temas En la agenda Que sean temas De interés de la población No solo del poder ejecutivo Sino que sean temas Que la población Pueda entenderlo fácilmente Que son temas también urgentes ¿No? Pongo un ejemplo Un ejemplo con mi sector Con el sector Trabajo y promoción Del empleo Nosotros hemos Colocado varios temas Que han contado Con el apoyo De los actores sociales En el Consejo Nacional De Trabajo y promoción Del empleo Que es Promoción del empleo juvenil Es hoy por hoy Un problema Sensible En el mercado de trabajo Sin duda ¿No? La reforma O un plan de reforma Urgente No un plan Ambicioso Que contenga Varios tomos De buenas ideas Sino que contenga Ideas concretas Y de ejecución inmediata De la reforma Del seguro social De salud Es un tema también De agenda Que desde el sector Trabajo Consideramos Que no puede ser Aplazado Ni un minuto más De acuerdo Y que concretamente Van a proponer Cambiar ahí Porque claro Eso tiene una virtud Te mantiene muy conectado Con la gente Y genera expectativa Y está bien Que la gente Activamente Este participando En el mejor sentido En la política En la función De políticas Pero tiene otro problema También Que si no se avista bien Puede ser perjudicial Y es darle a la gente Lo que quede Y a la gente No siempre hay que Darle lo que quede A la gente Hay que contradecirla A veces también Porque si ahorita Le preguntamos a la gente Podría decir cualquier cosa Que una democracia No debería hacer ¿Cómo equilibrar esas cosas? Es decir ¿Dónde está la línea? Bueno En el caso En el caso De los temas Que te he mencionado ¿Qué es posible hacer Por ejemplo ahí? En promoción Del empleo juvenil Nosotros ya hemos Contado en el marco De la facultad Delegadas al Proyectivo Aprobamos Dos lequeros Legislativos Uno Que casi ha pasado Desapercibido Pues en esa tormenta Política Que es el tema De un documento Oficial Que expide El Ministerio de Trabajo Hoy Que se llama El certificado Único laboral Que contiene Información Parcial De la que se ha podido Convocar A otras instituciones Públicas Por ejemplo Información De antecedentes Policiales Para que los jóvenes Que buscan empleo El Ministerio de Trabajo Les pide hoy Gratuitamente Ese documento El certificado Único laboral Tiene información De antecedentes Policiales Queremos ahora Complementarlo Lo estamos llamando Certijoven A partir de esta Plataforma Interoperabilidad Pública Vamos a incluir Antecedentes Judiciales Antecedentes Penales Información Académica Que nos traslada El Ministerio De Educación Información De la experiencia Laboral Que el Ministerio De Trabajo A copia A partir de la Planilla Electrónica Que gestiona A través De SUNAT Y este Conjunto De información Va a permitir Que los jóvenes Accedan Gratuitamente A este documento Que la contiene Cuando buscan Un trabajo Y que los empleadores Que quieran Encontrar con estos jóvenes Puedan tener Información fidedigna Y certera Lo que va a hacer Es que Los jóvenes No se dediquen A hacer 14 ventanillas Es muy tedioso A veces muy costoso Y a veces muy frustrante Porque tú estás Con el apremio De la entrevista Para un Trabajo Y el documento No llega a tiempo Y eso a veces Tienes que hacer trámites Y gastarte más de 200 soles ¿No? Efectivamente Entonces ahora va a haber Un único documento Un único documento Y eso lo va a gestionar El Ministerio de Trabajo Y lo va a entregar Gratuitamente A partir de la interconexión Con otras bases de datos De entidades públicas El segundo tema Es la ley De modalidades formativas En el sector público Ajá Que es importante También eso Un tema importantísimo Que lamentablemente También pasó Pasó bajo el radar En plena tormenta política Pero que nos parece Que es el momento De difundir Sus virtudes ¿No? Sus características Importantes Para promover Que así como En la actividad privada Existe la ley De modalidades formativas Que también vamos a revisar En el ámbito Del Consejo Nacional De Trabajo Y con Los mismos derechos ¿No? Se promueva La modalidad de formativas En el sector público ¿Qué sucedía En el sector público? No significaba Que en el sector público No habían practicantes Ajá Lo sabían Sí, sí En el Ministerio de Trabajo Habían practicantes Todos los ministerios Bueno, locales Bueno, regionales Pero ¿Qué pasa? El practicante estaba contratado Por una orden de servicio Ajá O por un contrato de locación De servicios ¿No? Claro O sea, ningún derecho Ajá Ni uno de los derechos Que tienen los practicantes Profesionales O pre-profesionales De la actividad privada Lo que hemos hecho es Aplicar Los mismos derechos Regular las modalidades formativas En el sector público Y el universo potencial De jóvenes Que se beneficiarían Y estos datos Son de Ministerio de Educación Serían 221 mil jóvenes ¿No? Sí Potencialmente como público objetivo Que podría ingresar a una modalidad Con derechos Ajá Que concilie una experiencia real Y concreta de trabajo Con el aprendizaje En los centros de estudio superior En los CETPRO O en los centros de enseñanza universitaria Y con la posibilidad Y con la posibilidad de que puedan iniciar También una carrera En el sector público Exacto Porque se va a bonificar El año de experiencia adquirido O la práctica profesional Adquirida en el Estado Como parte de Todo un tránsito Que podría uno hacer En el propio Estado Y es de cara La ley de servicio civil Que como lo ha dicho El Ministerio de Economía Y así también lo piensa El Poder Ejecutivo Hay que continuar Con la reforma Del servicio civil ¿No? Ya Entonces aquí hay dos medidas Muy concretas Que tienen que ver con La cotidianidad De quienes están En laboraje Considido de empleo O que se inician En el Estado En medio de una incertidumbre El otro vinculado Es salud ¿Qué cosa era concretamente? Hemos formado Un equipo de trabajo No es una comisión De las tantas comisiones Que tiene el Poder Ejecutivo Sino es un equipo de trabajo Que básicamente Sobre la base De los estudios Actuariales Que ha realizado La Organización Internacional del Trabajo Para el Seguro Social Son cuatro Está por salir El quinto estudio actuarial Son documentos importantes Donde se analiza La situación financiera Se toma una foto Al presente financiero Del Seguro Social Se proyecta futuro Con escenarios Cambiantes o sin cambios ¿No? Y se plantean propuestas En cuatro rubros Que tiene todo Sistema de Seguridad Social Que es la gestión administrativa O la gobernanza del sistema Luego El financiamiento Del sistema En este caso El sistema de salud Las prestaciones ¿No? La mejora de la calidad La mejora de la oportunidad La mejora de la accesibilidad De las prestaciones Y luego también Lo que tiene que ver Con la cobertura Del sistema de salud ¿No? Que es digamos Lo que más cotidianamente Uno Exacto Que nos lleva al problema De la informalidad laboral Que es el tercer gran tema Que lo puedo pasar Para un segundo Para un segundo momento De la entrevista ¿No? Entonces Las recomendaciones Para estos cuatro Cuatro ejes Del sistema de salud En el caso Del seguro social No hay mucho Que estudiar Ni que analizar ¿No? Se pueden enriquecer Pero esas recomendaciones Potentes En materia de gestión De cobertura De prestaciones Y de financiamiento Están en los documentos Que he mencionado Están en los estudios Actoriales Lo que hay que hacer Es Ahí está la agenda Lo que hay que hacer A este libreto Necesitamos los actores Para ejecutar el libreto Y los trabajadores Los gremios empresariales Son los actores Que se han sumado A este libreto A este guión Y que quieren impulsar Junto con el Ministerio de Trabajo Y con el Seguro Social de Salud A través de la presidencia ejecutiva Y sus funcionarios Cuatro o cinco medidas Por cada rubro Que he mencionado De ejecución inmediata Para mejorar La situación del seguro social O sea que pueda inmediatamente Revertir en una mejor Sin paralizar la marcha Sin hacer reformas De gran calado Sin modificar la ley Del seguro social No Incluso algunas medidas Pueden ejecutarse A través de decretos supremos Que modifiquen parcialmente La ley de creación Del seguro social Pero por ejemplo ¿Qué medidas concretas Para las personas Que nos están escuchando Podrían darse En su relación Con un sistema Que sigue siendo Muy frustrante Todavía ¿No es cierto? La relación con el seguro Y vamos a hablar después de eso Porque hay muchas denuncias Y quejas sobre ese tema Pero ¿En qué podría cambiar Por ejemplo cotidianamente? A la par de Procurar reformas Más de fondo Pero a la vez Mejorar la atención En una mejor administración De cada ciudadano Coloco un ejemplo concreto Actualmente Y muy pocos lo conocen El seguro social En Lima metropolitana Tiene un sistema De primer nivel de atención Que implementó En la gestión anterior Ya En la gestión anterior Que fue la gestión De la doctora Bafigo Si mal no recuerdo ¿No? Ese modelo De primer nivel de atención Es un modelo Que más cercano A la población Que evita Lo que ya tanto Se ha diagnosticado Y se ha mencionado Que son problemas graves De seguro ¿No? Digamos Que la población Se salta De primer nivel Y satura Los hospitales De segundo nivel Exactamente Podría ir A un centro de salud Que está asociado Con el sistema De salud Exactamente Ese modelo Que vincula también Oferta pública De los establecimientos De salud Del seguro social Con oferta privada Regulada Controlada Con contratos Bien elaborados Con contratos Adecuadamente gestionados Para no recente La calidad Y con atenciones Certificadas Con atenciones Certificadas Con atenciones oportunas Con un sistema De cita Que ha mejorado Se aplica en algunos Distritos de Lima Y a quienes ha beneficiado Principalmente Que son los usuarios Que más se quejan Los jubilados Los jubilados Los adultos mayores Pero ha habido problemas Yo he tenido que recibir A personas Que vienen de estos centros Que han tenido problemas De abastecimiento De pago De medicamentos De esa naturaleza Retraso en las citas Pero ha mejorado Eso funciona en tanto Cuando una persona Vaya a atenderse en eso Todo esté perfecto Entonces ahí tú Alivias la carga De los hospitales más grandes Estoy de acuerdo con eso Y eso se está ¿Qué se va a hacer ahí? Eso se aplica en Lima Pero ese modelo No se ha podido extender Ni replicar Y hay que hacerlo O sea hay que A ver Sacar lecciones aprendidas Mejorar lo que hay que mejorar Replicarlo Y extenderlo A otras redes La red más importante Es la red Rebagliati La red Sabogal Son las tres grandes redes Que culminan en hospitales De mayor complejidad Que son cabeceras de red Pero se puede aplicar En otras zonas urbanas En otras zonas Del seguro social Donde el seguro social Tiene una gran cantidad De asegurados Y adultos mayores Ahora Pero hay digamos Esas copartes Esas contrapartes De manera extendida Al punto de que pueda Constituirse efectivamente Una red Es decir En Lima Hay centros de salud Que no están vinculados A la salud Pero que ya están conectados Pero en las regiones ¿Hay lo suficiente? Que garanticen calidad Que certifiquen buena atención Para que puedan atender No, porque ese proceso Ese cambio Solamente se realizó En Lima Metropolitana ¿No? En Lima Metropolitana Que hoy, bueno Hoy por hoy La zona urbana más grande Con mayor cantidad De asegurados Y afiliados regulares Que sean Personal que trabaja O que está en la actividad laboral O personal jubilado Pero debe ser extendido ¿No? Mejorado Y se va a hacer Hay que hacerlo Ya Por eso ¿No? ¿Qué está pensado? ¿Tiene una idea De cuándo por ejemplo Podría ya hablarse De un sistema? En 30 días Tenemos que ya presentar Acá están participando Incluso personas expertas Del seguro Funcionales Esto se está haciendo Con el seguro Océano Esto se está haciendo De espaldas De seguro Océano Se está haciendo Con gremios De empresarios Gremios de trabajadores Funcionales de seguro Y funcionarios del ministerio de trabajo Y el plan Va a contener Una medida concreta Y un cronograma De aplicación De extensión De este modelo Con mejoras En otros espacios ¿Y eso cuándo Podría materializarse El próximo año? El plan se entrega A fin A mediados A mediados de noviembre De estar listo el plan ¿Y es atractivo Digamos para un privado Que tiene un centro De atención de salud Vincularse con el Estado Para brindar atención Complementaria? Yo creo que sí Porque los privados También requieren Ampliar Su oferta de servicios ¿No? Ajá Y si el Estado Requiere complementar Su oferta Pues está el sector privado Pero además Tenemos la idea De dar pasos concretos Y eso también Lo estamos coordinando Con el Ministerio de Salud De dos frentes Para aliviar El problema De la infraestructura De salud ¿No? No solo invertir Donde haya que invertir Controlando también El gasto financiero Porque en una situación De desfinanciamiento Progresivo del seguro Claro ¿No? Lanzarse con una oferta Muy ambiciosa De construir hospitales Sin plata Sí Como que eso no tiene Mucho sentido ¿No? No tiene sentido Hay que hacer Lo que haya que hacer Para ello queremos Liberar parte De la reserva técnica Parte de la reserva De contingencia No toda Y por eso el apoyo De la OIT es clave Porque ese estudio Actual nos permite Ir planteando escenarios Y cómo controlar El mejor financiamiento Sin afectar La reserva de contingencia Del seguro Para construir De manera Pronta Alguna infraestructura Hospitalaria Y el resto De la infraestructura Tiene que ser cubierta El déficit La brecha de infraestructura En el relacionamiento Con el Ministerio de Salud De acuerdo ¿No? Ese es el otro tema Que uno no llega El complemento A la oferta pública Claro Uno debe entender ¿Por qué Salud está vinculada A la misión de trabajo Y no al sistema de salud? Digo En el tema de La atención de salud Porque obviamente El seguro No solo tiene que ver Con salud Tiene que ver Con otras cosas Presionales también Con la protección De los asalariados Exactamente Pero el tema de salud Lo que debería procurarse Es un sistema Complemento La oferta pública Totalmente complementar Donde uno Ciudadano Vaya donde Le sea más cercano Donde esté la especialidad Y todo Y lo atiendan Sin preguntarle Ni siquiera Donde está afiliado Y nada De acuerdo Ese es el sentido De un sistema de salud Y eso son medidas concretas Y que requieren Tan solo A lo mucho Medidas Que se implementan Por reglitos supremos No necesitas un cambio De ley Ahora ¿Pero cuánto Del fondo de contención Del sistema Del seguro Se va a utilizar Para fines de esta naturaleza A ver Lo que ha señalado La OIT En una nota actuarial En una nota complementaria Al último estudio actuarial Nos indican que La reserva De contingencia O reserva técnica En realidad es una reserva Que para el seguro social Tiene que ser resguardada Para el caso De cualquier situación De fuerza mayor O caso fortuito De acuerdo Un terremoto Ajá De acuerdo Un terremoto De grandes magnitudes Si no tienes una reserva No tienes de dónde Es más dramático De lo que En 5 y 7 De acuerdo La naturaleza de la reserva Es esa ¿Pero cuánto es la reserva Por ejemplo ahora? Actualmente es 30% De los gastos del año Ajá En un plazo determinado ¿Y cuánto creen Que de ese 30% Que dice que hay que resguardar Se puede usar para estos fines? Eso es lo que queremos ver En esta hoja Pero se va a hacer De todas maneras O sea se ha tomado la decisión Y ha de usar Para esta Hay una voluntad política De parte No solo del ministerio Sino esto lo hemos conversado También con el presidente De la república Con el presidente ejecutiva Con quien coordinamos Estas medidas Los gremios empresariales Y los gremios De los trabajadores También están de acuerdo O sea hay un consenso En relación a eso Solamente es determinar Cuánto Que no afecte De manera desmedida La reserva técnica Y en cuánto tiempo Se reembolsa Ahora Y tiene que usarse Para fines muy concretos Porque después La tentación del gasto corriente Utilizando esos fondos Es fatal No A ver El gasto corriente En la salud Lamentablemente Se ha ido incrementando Con los años Ha habido una presión Por mejoras salariales Han habido leyes Del congreso de la república Que han incrementado También el gasto corriente La negociación colectiva En el seguro social También Bueno Es válido presionar Por mejores salarios Pero también hay que A veces que tomar en cuenta Los contextos Los mejores salarios Es un bien jurídico Importantísimo En la democracia Pero la protección De la salud También lo es Hay que buscar Una razón de equilibrio Armonizar o compatibilizar A más Y bueno Y también dentro Del financiamiento Hay que revisar Todas las leyes Del congreso de la república Que ha dado Por ejemplo Esta concretamente Que le quita 700 millones A esa salud Por digamos Cuestiones que Vienen de una actitud Claro Lo que pasa es que El congreso ha estado Tomando una serie de medidas Que son populistas Arriconando al gobierno En asuntos que no deberían Porque significan gastos Y el congreso No puede tomar decisiones Que afectan la cobertura De salud De los jugadores Por ejemplo Eso es de los trabajadores Menos Si yo digo Si van a ustedes Usar Del 30% Que tienen De contención ¿No cierto? Van a utilizar Ya un porcentaje Para generar esto Y después tienen que devolverlo Pero a la vez van a tener 700 millones Menos de ingreso Entonces va a ser un problema ¿Y cómo van a afrontar eso? ¿No lo van a cumplir o qué? Bueno El Seguro Social Y el Ministerio de Trabajo Tienen ya la relación De medidas normativas Que hay que revisar ¿No? Esa es una Curiosamente La planilla pública O mejor dicho La planilla pública De ciertos grupos De trabajadores del Estado Concretamente Profesionales de la salud Y docentes ¿No? El aporte que hace el Estado Por ellos No es sobre el 100% del salario Es sobre el 65% del salario Ajá Y esas fueron leyes Que se dieron En gobiernos anteriores Por cierto ¿No? No durante este gobierno En gobiernos anteriores En congresos anteriores Pero eso es muy curioso O sea Yo pongo una microempresa Aporto al Seguro Social Por mi trabajador O soy un mediano empresario Un gran empresario Aporto sobre el 100% del salario El 9% del seguro Esa es la contribución Y el sector público Paga sobre el 65% del salario Ajá Es una cosa que no tiene mucho sentido Pero porque eso era para favorecer A todos los que entraban al Estado Era para disminuir el gasto Claro Pero es vestir un santo Y vestir otro No tiene mucho sentido Que entre el Estado Entre el sistema de protección del Estado Para sus trabajadores Hayan este tipo de medidas Que lo único que afectan Es el financiamiento De los seguros Y afectar el financiamiento El seguro social No trae consecuencias Solo en el financiamiento Sino también en las prestaciones de salud Y en las prestaciones económicas Porque el seguro también otorga Sustitutos del salario En lo que es la invalidez temporal Otros supuestos Claro Los seguros Para aquellos que pueden estar En una Reemplaza la remuneración Del trabajador Que no puede trabajar Entonces hay que Ya pero entonces Me pregunta ahí concreta Ministro Es la siguiente Es decir Está hablando de dos Varias Pero dos que quiero resaltar Una es esto Que se va a utilizar Parte de la contingencia Para tratar de promover Estas redes Que en Lima han funcionado Para dar una cobertura nacional O se va a ir cerrando Alguna brecha de infraestructura O brecha de infraestructura Pero que no va a ser Que se complementa Con el complemento De la oferta pública Claro Pero la infraestructura Tiene que estar bien pensada Porque hay una Larga tradición En el Perú De querer el hospital propio Como la universidad propia El hospital fantasma El hospital que está Como hay en algunos lugares En una colina Y nadie se atiende Efectivamente Eso no tiene ningún sentido Lo que hay que promover Es una atención primaria Es decir Que cuando tú tienes Un síntoma Un problema Y puedes evitar Estar en una situación De enfermedad más compleja Ahí tienes que parar La enfermedad Y solo ir al hospital Grande Cuando pues En los casos más complejos Exactamente Exacto Y para Para potenciar esa oferta No solo puedes Tener un complemento Con la oferta privada Sino también Con la oferta pública En el Ministerio de Salud Hay varios ejemplos En varias regiones Donde hay Establecimientos Del MinSA Subutilizados Que pueden ser Utilizados También por el personal Que le pueda Ascribir el Seguro Social En una relación Entre MinSA De Salud De Complementaridad Ahora Pero para que eso funcione Digamos No solo hay que articular Esta red De salud Nacional Digamos Sino que hay que La garantía Del buen servicio Porque la gente Le tiene terror Pese a que Salud No funciona Como debería La gente a veces dice No, prefiero ir de salud Que irme a cualquier otro hospital En cambio Hay otras personas Que tienen muy buena experiencia Con el CIS En algunos hospitales En hospitales complejas Entonces ha empezado Como a Tenerle confianza A ese sistema También Hay que Un competidor Sí Bueno, a ver Eso tiene que ver Con la mejora De la calidad Del servicio O sea Nos parece que Cualquier esquema De complemento De la oferta De salud Sea con el Ministerio De Salud O las redes Del Ministerio De Salud O las redes Regionales Del sistema De salud Público ¿No? Subsidiados O semisubsidiados Que tienen que ver Con el CIS O la complementariedad Con la oferta Privada Requiere pues De relaciones Que tengan que Preservar la calidad De los servicios ¿No? Nadie quiere complementar Oferta para disminuir La calidad Solo para mejorarla ¿No? Y con la mejora Progresiva De la calidad De los servicios Del seguro Social Eso tiene que ver No solo con Inversión en infraestructura Sino con un reordenamiento De atención primaria Sí Claro Claro Eso me parece De la gestión De la atención primaria Ahora Usted ha mencionado El tema de la cobertura Nos lleva Al otro gran tema Que es la informalidad laboral Ajá Que es el gran debate Que el sector También tiene Tiene un plan Tiene una estrategia De formalización Que la hemos elaborado En cortos cuatro meses Porque claro Toda la conversación O la parte previa De esta conversación La que acabamos de tener Con el ministro Tiene que ver Con todos aquellos Que están formalmente Vinculados A un trabajo Que tiene pues Un mínimo de condiciones Pero hay un sector Que es mayoritario Que digamos No tiene ningún Vínculo formal ¿Y cómo se hace ahí Para digamos Primero formalizar Y después aproximarlos A un sistema de Por ejemplo De seguridad mínimo Claro A ver Mira La tasa de informalidad laboral En el Perú Es de 54% Es decir De cada 100 54 trabajadores Que prestan servicios Por cuenta ajena De manera subordinada Para un patrón Para un empleador Para una empresa Ajá No están registrados En la planilla electrónica Al no estar registrados En la planilla electrónica Simplemente no ingresan Ni a un sistema De protección social En salud O en pensiones O sea No tienen salud Ajá No tienen ni AFP Ni ONP Y no tienen ningún Beneficio laboral Sea de la legislación Del régimen laboral especial Para la microempresa O sea Que trabajan para alguien Pero no tienen ningún beneficio Ningún derecho Ningún derecho Ni protección social Ni derechos sociales Ni beneficios sociales Y cómo se va a avanzar En la formalización de eso Y nosotros tenemos Una estrategia Que distingue Problemas Por segmentos de empresa Es decir Una cosa es la informalidad laboral En la gran empresa En la gran empresa Hay 15% de informalidad laboral Es altísimo Es altísimo Para esa gran empresa 15% no debería tener nada No debería Por ejemplo Un operativo Que hemos hecho recientemente A través de Sunafil Lo que son Los grandes negocios De centros comerciales Tú ves Un ámbito De negocios De comercios Servicios Restaurantes Cines Tiendas de ropa Formalidad Laboral Ahí todos están en planilla Pero desciendes a los sótanos Y los que lavan carros No están en planilla Y tienen que el uniforme De la empresa O sea Hay una empresa Que les pone un uniforme Que les pone el carrito Que les vende el trapo Que les vende Los insumos Para lavar los carros Claro Pero Que les pide Certificado de antecedentes Pero que no los registra en planilla Claro ¿No? Entonces dentro De los grandes ámbitos De formalidad Gran empresa Mediana empresa Hay bolsones De informalidad laboral Hay trabajadores Bajo locación de servicios ¿Y cómo se hace ahí Para que eso mejore? Ahí nosotros Con un nivel de fiscalización Mayor Exacto Nosotros creemos que En ese espacio La fiscalización es potente Yo debería haber sido Que en los últimos No sé Cinco años Debo haber entrevistado Como quince veces A la gente Sunafil Diciendo que Son los primeros Que no le arrepentan Su derecho Y creen que van a fiscalizar Sindicato de Sunafil Sí Bueno A ver Nosotros hemos heredado Tienes varios problemas Varios problemas Con convenios colectivos Que han sido ratificados Por laudos arbitrales ¿No? O sea Conflictos colectivos Con el sindicato De Trabajo de Sunafil Que culminaban Con un laudo arbitral Y lamentablemente El laudo no se pagaba O se impugnaba Ajá ¿No? Y al no pagarse Al no impugnarse El conflicto volvió a estallar De acuerdo O sea Alguien transitaba La ruta Para que el conflicto termine Y al no pagarse el laudo Al impugnarse el laudo Y luego Que el sistema De defensa judicial Del estado Que es un tanto Kafkeano Para algunas cosas No puedes desistirte Sino que tienes que tramitar Una resolución ministerial Autoritativa Para que le procuró Se desista Teníamos laudos Que nos aplicamos Están judicializados Eso debería cambiarse El gobierno debería Por ejemplo El sistema de defensa jurídica Del estado Es realmente Una pérdida de plata Y de tiempo Hay litigios La posibilidad de conciliar Son mínimas Claro Hay litigios En los que ya Ni deberían participar Y dedicarse solo a algunos Y además pierden todo En fin En uno de los audios Que hemos difundido Inclusive hay uno Que le dice No te preocupes El procurador va a apelar Pero eso igual No va a pasar nada O sea Apela porque le toca apelar Entonces es una barbaridad No ya Pero regreso A informalidad laboral Bueno Para la informalidad Dentro de la gran y mediana empresa Que está en capacidad De asumir el régimen laboral general Ajá Porque nosotros también Somos conscientes Que una cosa Es la problemática De la microempresa Sí Que algunas Ni siquiera pueden asumir El régimen de la microempresa Que ya es un problema De productividad De la microempresa De acuerdo En la gran y mediana empresa Hay que aplicar el enforcement Es decir Hay que aplicar la fiscalización Con una estrategia Para ellos Ajá En los segmentos más pequeños Porque uno desciende De empresa de mayor tamaño Empresa de mayor tamaño De la microempresa La informalidad crece La informalidad laboral Es 90% de la microempresa Muchos dicen Pero por qué fiscalizar Solo los formales No También se va a fiscalizar A los pequeños A los informales Pero hay que también entender Que la problemática De la informalidad También se concentra En la gran empresa Sí, claro O sea, no la puedes dejar de ver Porque en el caso de ellos No es que hay informalidad Porque no pueden revertirla Sino sencillamente Porque no pueden informalizar Le va a la ley Exactamente En los otros Sí, efectivamente Hay motivos Hay un problema De capacidad Para asumir Entonces tienes que buscar General incentivos Y estrategias Para que lo jales a la formalidad ¿Cuáles son? Y esos incentivos En el caso de la microempresa Son incentivos Que involucran Una relación No solo Trabajo Y promoción del empleo Sino trabajo con PRODUCE Claro PRODUCE tiene un programa Para la microempresa Para formalizarla Tributariamente Para formalizarla Registralmente Para formalizarla Societariamente Pero hay que Engancharnos Dentro de esa locomotora De la formalización Registral Tributaria Societaria Y ponerle el vagón De la formalización laboral Ajá Hay que articular Esa palabra Muy manida Pero poco aplicada Lo que podría hacer Es ayudar a fortalecer Capacidades Para mejorar La productividad Porque esta gente En muchos casos Es verdad Acceso a créditos Tecnologías No quieren formalizarse Pero hay otro Porque en realidad Les es muy difícil Tienen que mejorar Su capacidad Si mejoran Su capacidad De elevar La productividad Van a poder Cumplir con la legislación Laboral Sea el régimen En microempresa Que es un régimen Totalmente De 25% Menor costo Que el régimen Laboral general O el régimen Laboral general Pero si no Acceden a créditos A tecnologías Si no Acceden a encadenamientos Productivos Es imposible Es imposible No van a poder Asumir ningún Costo laboral Pero que es posible Hacer De aquí por ejemplo Hasta que ustedes Terminen el gobierno Nuestra experiencia Piloto Se ha hecho en Trujillo Ahí estuvimos Con produce Y estamos Bajo el paraguas De formaliza Perú O formaliza de Perú Y el nombre Se lo podemos Bautizar como queramos Pero darle un nombre Potente para Para promocionar Esta estrategia conjunta Caminar junto Con producción Para que La formalización Sea una formalización No solo Societaria Tributaria O de registros O de registros Sino también laboral Y ahí Y la gente No conoce El régimen En la microempresa Que es En Trujillo Se ha lanzado Para varios sectores Productivos Entre ellos Manufactura O microempresas Dedicadas a comercio Y servicios La microempresa También se dedica Dentro de todas Las actividades Que desarrollan Una de las más grandes Desarrolladas por microempresas Son comercio y servicios Restaurantes Pequeños restaurantes Pequeños emprendimientos De informalidad Altísimos Incluso en zonas turísticas En un caso De un por ejemplo Chef conocido Que le ha conversado Con él Y acaba de cambiarse Trabajo Y todo Y está en un pleito Cuando trabajó Porque nunca Lo habían formalizado Y sale en la televisión Y todos lo vemos Claro, le pagaba Sin factura Una cosa Y yo decía No puede ser Si esto pasa Con alguien así Como está Que es formal Formal tributariamente Entonces para la microempresa Tenemos ese paquete Ese conjunto de herramientas Que no puede ir uno Solo con la fiscalización O con el informe Porque no se trata De cerrar la microempresa Se trata de persuadirla Para que cumpla Y articularla A otros servicios Entonces las herramientas Son distintas Mientras vamos subiendo De tamaño de empresa Las estrategias Se van diferenciando Por ejemplo Las mesas de formalización laboral Que hemos instalado Para gastronomía En el caso Que tú has comentado La mesa de formalización Para el caso Pesquera La pesca en el Perú La presencia El sector de trabajo En la pesca Desapareció en los 70's Los últimos Grandes Dequertos supremos Que regularon El contrato de trabajo Pesquero en el Perú Son de 1970's O sea que ya no se aplica Casi nada de eso Se abandonó Y son un sector Bien importante Importantísimo Es una de las Segunda actividades Exportadoras Del Perú Históricamente Además Entonces Las mesas De formalización En pesca En gastronomía Las mesas de formalización De artistas La ley del artista Tres leyes del artista En el Perú Y los artistas Que muere alguien Nos enteramos Que no puede cobrar una pensión Y claro Tienen que mendigar Una pensión de gracia En el Congreso Y han trabajado toda su vida Pero han trabajado En la informalidad No es una pena Ahí Cambios normativos Diálogo social Persuasión a algunos empleadores Convencimiento Discusión de la problemática Con los gremios empresariales Y los trabajadores Mientras vamos subiendo Ya el diálogo social No es suficiente Es también El informe La fiscalización La inspección La que tiene que entrar Esas son las estrategias La sanción Y la sanción Por supuesto Lavacarros Hemos hecho un operativo Gigantesco Con entidades De educación superior Claxer A lo largo de la avenida De Arequipa Caminaron los inspectores De una fil Más de 600 trabajadores Administrativos Y docentes No registrados En planilla ¿No? En pleno siglo XXI Que un docente No esté registrado En planilla Que un centro De educación superior No conozca O quiera desconocer Que ni siquiera Tiene que contratarlo A plazo indeterminado Al profesor Los profesores por horas Tienen contratos A menos en la universidad En la universidad Donde yo enseño En la universidad Lamentablemente Malos empleadores En grandes universidades Que están en total capacidad De pagar Hasta el régimen general Que no los tienen En la planilla ¿Y qué pasa con esas universidades Cuando ustedes identifican Que tienen estos problemas? Cae la inspección Y por la fuerza De los argumentos De la inspección El empleador Se ve persuadido Antes de pagar la multa O sea Antes de que vaya por la multa Cambiar la situación Cambiar la situación Acogerse Al cumplimiento De la legislación laboral Registrar al trabajador Y se escapa de la multa Pero el que insiste El que quiere llevar A la inspección Hasta la última instancia Le va a caer la multa Y además va a tener Que registrarlo en planilla ¿No? Sí Ahora ¿Y cómo hacer Ministro Que por ejemplo En regímenes Que han sido Digamos Y con razón al comienzo Favorecidos Con ciertos beneficios Para impulsar Estas actividades productivas Como la agroexportación Después de 20 años De haber sido Beneficiada Por estos regímenes Y ahora les han ampliado Por tantos años o más Tienen serios problemas Laborales también Uno viaja a Ica Que es digamos La zona de pleno empleo Y que todo es maravilloso El terremoto Hace unos años Me he dado cuenta Que no era así La precariedad laboral Es tremenda también Ahí por ejemplo ¿Qué cosas se está haciendo? Bueno ese fue Me has traído Me has hecho viajar Retroceder en el tiempo Uno de los grandes debates Con los que se inició la gestión El tema de la agroexportación O del régimen Promocional agrario A ver El sector trabajo En una opinión Que fue remitida Al Congreso de la República A propósito De esta reforma De esta extensión Del plazo De este régimen promocional Que quería hacer el Congreso Sentó una posición Que además No difiere mucho De la posición De las otras gestiones En el Ministerio de Trabajo Y que la resumo De la siguiente manera Un régimen promocional Para promocionar Cualquier actividad económica Tiene que ser Un régimen temporal Sí ¿No? Bueno Algunos dirán O nos dirán A los abogados Y bueno Pero ¿qué idea Los es temporal? Bueno Temporal simplemente significa Que tiene que ser Proporcionar en el tiempo A los esfuerzos Que se le quiere A los esfuerzos Que hace el Estado Para tratar de manera diferente A un sector productivo En desmedro De otros sectores productivos Porque la pregunta Que yo me hago es ¿Y por qué los que estamos En el sector transportes También no tenemos Un régimen internacional? Claro ¿Por qué los que estamos En el sector servicios También no tenemos Un régimen promocional Contrato diferenciado? Claro No, porque solamente Se da a los sectores Que requieren ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo proporcional Y razonable Que lo requieran Ya, pero lo proporcional Y razonable 20 años Nosotros decíamos A ver Hay actividades Claro, acá viene el tema De que hay actividades Que para que puedan surgir En el tiempo Requieren 25 años Bueno, sí Requerirán 25 Pero más de 25 Razonable Y nos parece que no Ya, pero lo que ha pasado Es que digamos Le han ampliado ese régimen O sea No, no se ha ampliado O sea, digamos El Congreso de la República Se ha quedado con Se ha quedado, de verdad Se ha quedado con la papa caliente Y la tiene ahí Se ha quedado con el tema Ya, pero la opinión La opinión del gobierno Entonces es que no se amplíe La opinión del sector trabajo Es que Que los regímenes promocionales Se tienen que tener Un plazo final en el tiempo No, no Pero en este caso concreto Que ya no se siga ampliado El Poder Ejecutivo Fue claro en decir Lo siguiente ¿No? Para algunas entidades productivas Que ya gozaron El plazo murió De acuerdo Para algunas Para las nuevas Que quieren empezar a gozar Podrá aplicarse ese plazo De acuerdo Pero que las que ya transitaron No es razonable Que permanezcan O sea, para decirlo en otros términos La ley Klimper ya venció Y no debería Para las unidades productivas Que ya agotaron sus 20 años Ya no debería extender Esa, por ejemplo Tal es así Tal es así Que ya el acuerdo Entre varias bancadas En el Congreso Era de introducir ciertos cambios Es decir Ir avanzando Hacia el régimen laboral general Para aquellas unidades productivas Que ya habían transitado 20 años por este régimen Sí Pero no se ha terminado Como el huevito El huevito en la incubadora El que ya es pollito Y ya no es huevito Y ya no va a volver a ser huevito Claro Esto tiene mucho sentido Claro, claro No voy a regresar en la incubadora Si ya tengo 4 años 20 años Sí Entonces Ese es el enfoque De un régimen Pero entonces el Congreso Lo ha parado Y no ha sacado Bueno, vino el tema De la crispación política Vino el tema De la De la De la Bueno, vino La crisis del Poder Judicial Sí La crisis del Consejo Nacional Y no se ha vuelto a discutir Y el tema quedó En el Congreso de la República No sé en qué habrá quedado Había un dictamen Que fue aprobado en mayoría Con cargo de redacción De cómo quedaban Los cambios En el régimen laboral De esta ley De cómo se iba a aplicar El régimen promocional A futuro Y quedó ahí Sí No sabemos en qué ha quedado De acuerdo Ahora, porque hay algunos Que sostenían inclusive Que debería ampliarse Ese régimen a otros sectores Y este continuar Es decir, bajo la lógica De que todos deberían Tener privilegio Claro Es que si ya todos Tenemos pues un tratamiento especial Ya no hay régimen general No tiene mucho sentido eso Pero Pero el tema es de que Los regímenes de promoción Para cualquier actividad Donde sea razonable aplicarlo Tiene que ser temporal Sí No hay tratos diferenciados eternos Es verdad Yo no puedo decir Es un tratos diferenciados eternos A favor de ese punto de vista Ahora El otro aspecto Señor Ministro Tiene que ver Con el Estado Hoy día por ejemplo El diario Gestión Publica un dato Que es impresionante En términos de la cantidad De personas Que están vinculadas Al Estado Y que son Digamos Realmente El sector público Dice que tiene 1.39 millones De trabajadores Registrados en el sector público Y esto en base Digamos a Todas las cuestiones Formales Y las cuestiones De planilla Y todos estos temas Pero tiene tal cantidad De regímenes Entre los trabajadores Que como administras Una situación de eso Porque yo me siento acá Y el que sienta a mi costado Gana distinto Tiene derechos distintos Y todo Y hace lo mismo Y hace lo mismo ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿O qué están haciendo Para resolver ese problema? Bueno El tema del empleo público Que tiene pues este Uno de los problemas Que es el que tú has mencionado ¿No? Los tratos diferenciados Los regímenes distintos 728 276 Servicio civil No implementado todavía Porque se truncó El proceso de implementación En fin La reforma Representada Encarnada Por la ley De servicio civil Es una reforma Que no ha podido avanzar En el tiempo Por falta de decisión política ¿No? Lo que ha dicho El ejecutivo Lo que ha dicho el presidente Lo que ha dicho el ministro de Economía ¿No? Bueno El ministro de Economía Interviene en estos temas Obviamente por el impacto En el gasto público En el gasto público ¿No? Y la autoridad nacional De servicio civil Adscrita a la presidencia De consejo de ministros Que es la que conduce El proceso de reforma Del servicio civil Están de acuerdo En avanzar Hacia ese proceso De migración Voluntario Hacia la ley De servicio civil ¿No? ¿Y por qué? Porque es un Es un cambio Que requiere el Estado En sus tres niveles De gobierno Para ir hacia Un esquema De servicio civil Meritocrático En igualdad de oportunidades Y con derechos También para los trabajadores Con derechos También a la negociación Colectiva Por supuesto ¿No? Porque la negociación Colectiva En el sector público No necesariamente Es incompatible Con las restricciones Presupuestales O con el O con el manejo Eficiente De las finanzas públicas No es esta idea De que entro al Estado Y de ahí nadie me toca Y puedo Quedarme toda la vida Porque también argumentar De que toda negociación Colectiva En el sector público Va a hacer un desmadre De las finanzas públicas Es una falacia ¿No? Porque hay estados Con negociación colectiva En el sector público Sin que no afecta Necesariamente Las finanzas públicas Ahora, el otro día Por ejemplo Estuvieron acá Los secretarios Y parte de los sindicatos Que están justamente Discutiendo ese tema Y a mí me llamó la atención Porque más bien decían Y yo lo escucho a usted Hablar y defender El tema de la negociación Colectiva Y decir Más bien este gobierno Ha matado la negociación Colectiva Porque por ejemplo En el caso de ellos Dicen Si hay mesas de negociación Y discusión sobre estos temas ¿Por qué no están Los de la 276 Y todos Discutiendo y buscando Una salida No es que nosotros Queremos que hagan las cosas Como a nosotros nos parece Pero tampoco queremos Estar excluidos De lo que se decida Porque eso que es razonable No se ha podido producir A ver, Gláxer Creo que hay Hay poco conocimiento De lo que ha sucedido En estas semanas Lamentablemente Porque ha coincidido Con una Con un desenlace De un primer capítulo Espero que no haya más De crisis política ¿No? Pero lo que se ha producido En los últimos días Es muy importante Se ha instalado Una mesa de diálogo Con los sindicatos Del sector público En la que participa Presidencia En el Consejo de Ministros Representada por el El Viceministro de Gobernanza Que es Raúl Molina Está también presente La Autoridad Nacional De Servicio Civil A través del titular Que es Juan Carlos Cortés Está presente El Ministerio de Economía y Finanza A través de la Viceministra de Hacienda Y está presente El Ministerio de Trabajo Y están presentes Los sindicatos más representativos De los sindicatos más representativos Del sector público La idea es Consensuar Un proyecto De ley Para hacer Luego Aprobado en el Consejo de Ministros Previo consenso social Previo diálogo social ¿No? Previo intercambio De pareceres Con los gremios De los trabajadores Porque tienen que participar Se tiene que dialogar Con ellos Y luego Pasar al Consejo de Ministros Y presentarlo al Congreso de la República ¿No? Es decir El Ejecutivo Abierta un espacio de diálogo ¿No? Abierta un espacio de diálogo Porque consideramos Que es importantísimo Tanto en lo que atañe Al sistema de relaciones Individuales o colectivas En el sector privado Como en el sector público De que cualquier reforma Que incida Sobre los intereses De los trabajadores O de los empleadores En el sector privado Y sobre los trabajadores En el sector público Y el Estado Requiere de diálogo social Ya bueno El diálogo social Es la herramienta Ahora pero ¿Por qué entonces No se ha Digamos efectivamente No privilegiado Pero Expresado claramente La necesidad De por ejemplo Negociación por pliegos O solamente esto Va a concentrar O canalizar Todas las discusiones Sobre la relación Del Estado Con sus trabajadores O va a ser por pliegos también Porque hay experiencias Que están sacando adelante También En algunos Algunos ministerios Por ejemplo Que están como pilotos Para ver cómo pasan De un régimen a otro Bueno Como tú lo dices Hay experiencias Y hay modelos Acá no hay mucho Que inventar Basta ver la experiencia Comparada en otros países Hay modelos De negociación centralizada Es decir Una negociación No iría por pliegos Yo iría hasta Por ejemplo De ámbito De gobierno central Para negociar Por ejemplo Condiciones económicas Mientras Más subes En el nivel De negociación Más espacio Hay para la materia Económica Mientras más Desciendes En el nivel De negociación Más espacio Hay para Por ejemplo Condiciones de trabajo Jornadas No es lo mismo La jornada En Lima Metropolitana Que la jornada En una zona Altandina Por ejemplo Hay características Particulares Del servicio público Que pueden manejarse En un espacio De negociación Descentralizado Y hay características Generales Mucho más amplias Y de gran calado Económico Que requieren Un espacio De negociación Centralizada Claro Claro Porque tiene que ir A todo el sector Pero esto hay que conversar Hay que escuchar A las contrapartes A los sindicatos Y el Estado Escuchará Tomará nota Y tomará Una decisión política Y presentará Un texto Al Congreso De la República Ahora Pero mi pregunta Ahí es Porque claro Esto tiene detalles El asunto Sobre la voluntad Política Que usted ha mencionado En varias oportunidades Este gobierno Si tiene el interés De buscar Resolver Toda la disparidad Y por lo tanto El desequilibrio Que hay En las relaciones Del Estado Con su diversidad De trabajadores O sea Hacia el final Del gobierno Vamos a tener Algún encauzamiento Ojalá Eficiente De este problema Como ya lo ha expresado El Poder Ejecutivo A través del Ministro de Economía El Ministro de Economía Está también En la línea De proseguir Con la reforma Al empleo público Se le puso freno en mano Entre otras razones Principalmente por el tema Económico ¿Cuánto iba a costar La migración Hacia el régimen De la Autoridad De Servicio Civil Pero el Ministro de Economía Repito Ya ha dicho que sí Va a la reforma Y el Poder Ejecutivo Y el Presidente De la República También están interesados En continuar con la reforma Y esa reforma No excluye La negociación colectiva La incluye Y eso va a significar Que digamos Solamente quiero destacar Negociación colectiva Con respeto A los límites presupuestales ¿No? Nadie quiere utilizar La negociación colectiva Para Para desfinanciar El Estado No, no, sin duda Pero el argumento De Los asuntos presupuestales Tiene que administrarse Evidamente Porque si no También puede terminar Siendo el pretexto Para no mejorar Las condiciones De los trabajadores O sea, ninguno De los dos lados No se oponen Este debate Está sesgado De falsas oposiciones Hay gente que dice Negociación colectiva Ah, va a afectar Pero no ¿Por qué va a afectar? En otros países No afecta En otros países Se concilia La negociación colectiva Con el presupuesto público Y en otros países Cuando no hay para Poner nada en la mesa No se pone nada Porque no hay nada Que poner en la mesa Eso es interesante Porque Yo me acuerdo Cuando Cristina Sánchez Nombraron Ministro de Trabajo Había dos posiciones Que yo no lograba entender Porque por un lado Algunos decían Este va a ser Un ministro Pro trabajador Y va a generar Problemas con el empleo Porque van a ser exigen Y de otro lado Los sectores más bien De ese lado decían No, que este más bien Se está volviendo Medio pro empresarial Y ya está Y bien difícil En esos extremos Buscar una salida Y ojalá se puede encontrar Le pregunto Por otros dos temas Que me parece Que son sustantivos también ¿Qué se va a hacer Con esos gremios De construcción civil Que en realidad Son bandas criminales No estoy hablando De las históricas De las formales Esas que se crearon En el régimen de García Para partir La CGTP Y finalmente Han terminado siendo El lugar desde donde Se extorsionan Por ejemplo A quienes construyen ¿Se le va a quitar Las licencias? Desde hace Creo que cuatro o cinco años Hay todo un proceso Que además Partió de un espacio De diálogo social Con los propios gremios De construcción civil Que son los que quieren Que se resuelva el problema Claro Con el Ministerio del Interior Con el Ministerio de Trabajo Con el Ministerio de Justicia Se hizo todo un espacio Multisectorial Y con diálogo social Con actores sociales Con Capeco Sí, sí Y se hizo todo Un plan ambicioso Que también ha pasado Bajo el radar Uno que ha sido Muy difundido En primer lugar De certificar Las capacidades Y habilidades De los trabajadores De la construcción Que no tienen Estudios técnicos Ajá Los que tienen Estudios técnicos Bien por ellos Los que no lo tienen Se les está certificando Se les está Reconociendo sus habilidades Y están ingresando De manera ya Obligatoria A un registro nacional De trabajadores De la construcción ¿Para qué? Para que Podamos limpiar Como tú dices La paja del trigo Que en la construcción Estén Como en otros países Los trabajadores Capacitados O certificados Para la actividad Que además Es de alto riesgo Y que no se introduzcan En esa actividad Elementos Que no van a trabajar Sino que van a realizar Otro tipo de actividades Incluso delictivas Esa es un primer Gran medida Que está en camino Que se está cumpliendo A nivel nacional Y que se está Ya implementando De hace cuatro años atrás Que fue progresiva Fue por regiones Ahora en algunos Otros casos Ministro No bastaría Como por ejemplo En algunos casos Se ha detenido A personas Vinculadas a criminalidad Organizada En medio de Cobros De cupos Y resulta que Ese que han detenido Era dirigente De un sindical Eso no sería Como causal suficiente Para cerrar Y quitarle la licencia Dentro de ese plan De esa De esa política Nacional Con planes concretos Y medidas concretas Que se han venido A ejecutar en el tiempo Están los operativos Policiales Los operativos Vinculados A la Desarticulación De bandas Que se dedican O que utilizan Sindicatos de fachada Para la extorsión Hay una brigada Policial especial Hay operativos Especiales Y bueno Eso abre la puerta Del sistema De represión penal Pero además A nivel Administrativo El sector Trabajo Desde hace 4 años Atrás o más Viene del gobierno Anterior Tomó medidas Concretas En el ámbito Del registro Sindical No solo Para este caso Sino para otros Casos Donde se ha Pretendido Utilizar Las organizaciones Sindicales Como fachadas Para encubrir Actividades Delictivas O contrarias Al estado Constitucional De derecho En cualquier Ámbito No solo De esos problemas No solo No ocurrió En construcción Sino en otros Ámbitos En educación Por ejemplo Sí Claro Ha habido Estatutos Sindicales Que parecían Un ideario Para Para irrumpir En el régimen Democrático Si Moadef Ha querido Ser partido Político Me imagino Y eso Se ha contenido Desde la propia Gestión Del registro Sindical A nivel Administrativo En una instancia Administrativa El trabajo Lo ha venido Aplicando Ahora Lo que se ha hecho En construcción civil Es muy importante Porque esto Ha sumado Los esfuerzos No solo De los gremios Los verdaderos gremios Del trabajo De la construcción Sino también De la cámara Peruana De la construcción Y esta experiencia De construcción civil Es una experiencia Importantísima Donde empleadores Y trabajadores Y autoridad De trabajo Y otros sectores Se suman A profesionalizar Una actividad Y a contener La violencia O las actividades Delectivas En esa actividad No, no, no Es que a los Constructores No les conviene Que eso siga sucediendo Yo he visto Marchar A Mario Guamán Con el presidente Capesto Pidiendo que se acaben Con esos sindicatos Que son fachadas Y la última Negociación colectiva Ha cerrado Casi 17 años Continuos De negociación Colectiva En el sector Por rama de actividad En el sector Construcción Entonces Lo que tú Lo mencionabas Hace un momento Que lo pro trabajador Lo pro empleador No hay que olvidar Que en eso pro O en eso contra Que es un sesgo Y que mucho de eso Tiene de sesgos Y de falsas oposiciones Y de varios Argumentos inválidos En el medio Está la autoridad de trabajo La autoridad de trabajo A ver El Estado está en el medio Si no, no existiría Estado Si fuéramos pro Contra Favor Izquierda Derecha Blanco No, así debería estar No existiría el Estado Pero digamos Usted sabe perfectamente Que muchas veces Se inclina a un lado Más que a otro Y eso digamos Tampoco es que Uno es el deber Y ojalá se camine en eso Todos tenemos nuestras posiciones Pero la administración pública Existe en todo el mundo No, no, no Así como Yo estoy de acuerdo con eso Pero último tema Y encarga el interés general Ese debería ser el bien superior Sí, claro Por supuesto Pero el último tema Es el de los Hermanos y hermanas venezolanos Y venezolanas ¿Qué está pasando ahí? Porque efectivamente Yo creo que el principio Que tiene que primar Es la solidaridad El tratar de recibirlos El generar buenas condiciones Hay que ver Cómo se va regulando eso También para no Tener otro tipo de problemas Pero el tema del empleo Es un asunto Que claramente Yo creo que ha desbordado La cantidad De chicos y chicas Que están trabajando En distintas actividades Y vaya a decir Desde que ya eran Informales inclusive ¿Qué se está haciendo ahí? Por ejemplo Nos cogió por sorpresa Esta situación No la teníamos Planificada El Perú Ha tenido que ir Sobre la marcha Delineando esfuerzos Con otros sectores Con educación Salud Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio del Interior Que tiene a su cargo La Superintendencia Nacional de Migraciones Y sector trabajo Porque esta ola migratoria Que llegó a más de 400 mil Ciudadanos venezolanos Al mes de agosto Ha generado Un grave problema En el empleo En primer lugar De los que ingresaron Al territorio Y tramitaron O solicitaron O iniciaron sus trámites Para el permiso El PTP El permiso Temporal de permanencia 70 mil lo obtuvieron Pero los 70 mil No obtuvieron trabajo Formal Solamente 12 mil Trabajadores Al día de hoy Están registrados Formalmente De nacionalidad venezolana Están registrados En la planilla electrónica De acuerdo El resto ¿Dónde está? En la economía informal Porque todos De autónomos O de asalariados informales Y todos están trabajando Sí O de autónomos O de asalariados Pero informales Y cómo se hace Para garantizar O evitar Que no estén siendo Víctimas también Del abuso Porque hay gente Porque hay gente Que te dice Efectivamente Van a un lugar Y les pagan Menos del sueldo Por supuesto Y ellos digamos Claro Que es la situación De inmigrante En todo el mundo Exactamente En primer lugar Para los ciudadanos Peruanos Que mostraron Mucha preocupación Incluso los gremios De trabajadores Dijeron Bueno La migración Va a desplazar Necesariamente Los peruanos No ocurrían No ocurrió eso Hay un límite En la legislación De los años 90 El famoso decreto legislativo Si mal no recuerdo El 789 Que regula El contrato De trabajadores extranjeros De 1991 Está vigente Que establece Un límite máximo De contratación De trabajadores extranjeros Formales De 20% Y eso no ha superado No Eso es un límite O sea No puede superarse No, pero no se ha llegado A eso todavía Claro No Eso es una medida Que fiscaliza La autoridad de trabajo A través de su AFIL Ya De otro lado De los que se han formalizado No hemos detectado Hasta ahora Nadie que haya superlímite Porque es un límite legal De los años 90 De acuerdo O sea No es que lo creó Este gobierno De los años 90 Está vigente ese límite De otro lado El fenómeno De los trabajadores Migrantes venezolanos Que están en la informalidad Pues como no se puede distinguir Porque la constitución Permite distinguir Entre nacionalidad Ingresan a los mismos mecanismos Para promover La formalización laboral ¿No? Es decir 300 mil y algo Que están en la informalidad Pueden acceder A los servicios De colocación De la bolsa de trabajo Del ministerio de trabajo En los centros de empleo Que es otro servicio Pues hemos estado hablando De trabajo Pero no hemos hablado Por el tiempo quizás Hemos entrado en uno De los viceministerios Que es el viceministerio de trabajo Pero el viceministerio Promoción del empleo Y capacitación laboral Que tiene a su cargo La política De intermediación laboral En el mercado de trabajo La bolsa de empleo El servicio público de empleo También ofrece servicios A los ciudadanos venezolanos Si tú vas a los centros de empleo La ventanilla Donde el ciudadano peruano Se registra Para acceder A un servicio de colocación ¿No? Donde este servicio público Vincula oferta con demanda Es también para los venezolanos No distingue No distingue O venezolano O cualquier otra Exacto Los programas de empleo También tenemos que adaptarlos Para poder aplicarse A los ciudadanos venezolanos O sea Todos los servicios Del sector trabajo Van a acoger ¿No? O se están preparando Para acoger también A los ciudadanos venezolanos Los ciudadanos venezolanos Que han ingresado A una situación De informalidad laboral Las políticas del sector La estrategia De formalización También se le aplica a ellos Porque las condiciones No distinguen Nada solo a ellos Sino al sector Adicionalmente Vienen las políticas De salud De educación Porque son ciudadanos Que han venido Con hijos menor de edad Que demandan servicios educativos Servicios de salud El Estado peruano Ha tenido que Sobre la marcha Prepararse para Felizmente esta ola migratoria Que ha ido descendiendo ¿No? Llegamos a más de 5 mil 5 mil y algo más Que ingresaban diariamente Por la frontera Ciudadanos venezolanos El flujo migratorio Se ha detenido Y está descendiendo Sí, sí, sí Claramente Señor ministro Agradezco mucho por venir De verdad que se han quedado Varios temas por conversar Pero seguramente Tenemos otra oportunidad Para seguir hablando De estos aspectos Gracias a ti Muchísimas gracias Por haber venido A conversar con nosotros Ha sido Cristian Sánchez Ministro de Trabajo Y Promoción del Empleo Que ha conversado Esta mañana con nosotros Voy a una pausa Agradezco un instante Regresamos aquí Y no hay dicho Y no hay dicho